Pues al presidente del Senado de Marruecos yo le diría con absoluta y total contundencia. Ceuta y Melilla son españolas, tan españolas como Zamora, como Palencia o como cualquier ciudad que este quiera. Son españolas y no hay nada más que discutir sobre ese tema. Yo he estado recientemente en Ceuta, en Melilla y me siento muy ceutí, me siento muy melillense porque me siento muy española.